Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Encontremos a Nina, mira esa perrita, Nina es una chizu, se perdió en Santa Juanita en Bayamón el martes 21 de septiembre. Nina se escapó de su casa a causa de lluvias y truenos. Tiene el pelo corto debido a una condición en su piel que hace que se rasque mucho. Su familia le extraña, pues Nina lleva con ellos ocho años. Si alguien tiene información, está en Bayamón, por ahí cerca de Santa Juanita. Si usted la ve, por favor, mire, tírenle una foto a este número o anótelo. 787, la gente de Bayamón, 787-944-5252. 787-944-5252. Encontremos a Nina, que es una perrita chizu, su familia la necesita y la aman. Así que, por favor, mire, si la encuentra, llame ese número, tírenle una foto a ese numerito. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rapidito. Este es Puerto Rico Gana, vengo ya.